En una serie de videos cortos vamos a ir recordando las mentiras más descaradas que le ha dicho Megapro a sus inversionistas. Siguiendo el ejemplo dado en agosto del año 2020 por sus compañeros del corporativo de Omega Pro, el último día del reciente finalizado año 2022, Juan Carlos Rynoso publicó en sus redes sociales un post de lo que él llamó una colaboración con Forbes. La colaboración a la que Juan Carlos Rynoso hace referencia es a un artículo que publicó la revista Forbes, en este caso la edición regional para México. El artículo en cuestión, escrito por César Enríquez Morán el 16 de diciembre del año 2022, lleva por título Marketing y finanzas, una relación inevitable. A mitad de este artículo y para introducir a Juan Carlos Rynoso se puede leer y cito. En palabras de Juan Carlos Rynoso, experto en finanzas en Latinoamérica, quien recientemente impartió una conferencia magistral dentro del evento GoPro Recap Corporate and Top Leadership, uno de los eventos más grandes del mundo de la profesión del network marketing, nos dice, ante esta introducción de un Juan Carlos Rynoso con unas cualidades que distan y por mucho del Juan Carlos Rynoso que muchos de nosotros conocemos y que no pudiéramos describirlo precisamente como un experto en finanzas en Latinoamérica, quise saber un poco más sobre quién es César Enríquez Morán, el autor de este artículo para Forbes y por qué él describiría con estas palabras tan altisonantes a su versión del Juan Carlos Rynoso. Tomado de la página web de Outline.com con el título Sobornos para blogs, con el subtítulo Cómo las marcas secretamente compran su camino en las historias en Forbes, Fast Company y Hoff Post. En este punto debemos decir que por marcas se refiere no solamente a las marcas de compañías reconocidas sino que también marcas se puede referir a nombres de personas individuales. Una investigación de Outline descubrió que los colaboradores de publicaciones prominentes han recibido pagos a cambio de una cobertura positiva. Este artículo escrito por John Christian el 5 de diciembre del año 2017 comienza diciendo A fines de octubre, el editor general de TechCrunch, John Vicks, notó una solicitud de Facebook Messenger de alguien que no conocía, un hombre llamado Baru Satyam. Cuando Vicks aceptó la solicitud, Satyam se presentó como un comercializador de nuevas empresas tecnológicas. Estaba buscando cobertura de algunos clientes, dijo, y estaba dispuesto a pagarle a Vicks para que escribiera sobre ellos. Fue un movimiento de apertura audaz y una propuesta poco ética para cualquier periodista. que quiera conservar su credibilidad. Pero Vicks no se sorprendió. Estima que recibe dos o tres ofertas similares cada mes y no las toma en serio. Son estúpidos, dijo Vicks. La prensa orgánica es mucho más efectiva y cualquier persona con un cerebro puede ver a través de ellos. Para hacer en este momento un resumen de este artículo escrito por John Christian, él dice aquí que en su investigación descubrió que los colaboradores de publicaciones destacadas y por publicaciones destacadas se colocan de ejemplos las revistas y páginas web de Forbes, Fast Company y Hotspots, han recibido pagos a cambio de una cobertura positiva. En su artículo, John Christian dice, El escritor de Fast Company también defendió la práctica argumentando que está habilitada por editores que están hambrientos de contenido de blog barato o gratuito. Muchos sitios de alto volumen, incluidos el Huffington Post, Entrepreneur y Forbes, mantienen redes de colaboradores no remunerados que publican grandes cantidades de material. Forbes, por ejemplo, marca los artículos de los contribuyentes con un pequeño descargo de responsabilidad. En este punto volvemos al artículo que escribió César Enríquez Morán para Forbes de México y al final del mismo podemos leer el pequeño descargo de responsabilidad que dice, Las opiniones expresadas son solo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México. Pero, ¿y quién es entonces César Enríquez Morán, colaborador que escribe artículos para Forbes de México y por qué describió de esa forma a Juan Carlos Reynoso? Dejemos que sea él mismo quien responda a esa pregunta. Mercadólogo apasionado, conferencista internacional, coach soñador y creador de marcas personales únicas y memorables.